Mamá, papá, les escribo esta nota porque ya lo decidí, decidí acabar con esto, desde que atrapé a Jay mi vida no tiene sentido, ya no tengo propósito en la vida, no me aceptan en ningún trabajo, mi novia terminó conmigo, y sobre todo, Prototype 3 sigue sin salir, por eso decidí a... Tres Sur Island